Ya no quiero verte, te superé Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Fuiste un juego más en el que gané Sigue tu camino, ya te olvidé Si yo no quiero estar contigo, cuídate Que te bote De mi vida te saqué, yo te saqué Te di banda y te solté, yo te solté Pa'l carajo, usted se fue, usted se fue De mi vida te bote y me desacaté Perdiste el camino real por vereda Arrepentirte lo que te queda Porque amor es puro y fino como el que te di De esos amores ya no quedan Gracias a Dios que mis palabras yo las miro Si no tú sabes bien cómo te hubieras sido Contigo me doy cuenta que en la vida hay cuatro tiempos Pasados, presentes, futuros y perdidos No me tires, no me menciones Que tu vergüenza no te traiciones Sigue aspirando operaciones, mansiones, millones Que tú no eres más de una hooky de calones No sé si fuera el color, tú a la pop y que ligue Lo único que yo sé es que de mi lista te saqué Dice que como yo nadie la toca Que se vuelve loca si yo la beso en la boca Ella es una loca, no le para bola Bebe rompa boca, coge a ella sola Dura como roca, bien cara su roca Y su trago favorito es el spray con boca Comienza la noche por Iqueta Tú sabes que hay una tipa freca Se arma el gorro y ella está dispuesta Y se va contigo si tú le pones una mesa Quédate con ella que yo anoche la maté Yo la maté y no la quiero Volve a ver, volve a ver Te boté porque me dio la gana Como cuando tú no quieres